¿Qué es Televisa Network? Para tener un potencial mucho más grande, se apadrinará ya bajo una marca como Televisa Network, que es muy fuerte a nivel internacional. Entonces, cuando vino el planteamiento, pues para mí feliz de decir, claro que sí, bienvenido, yo encantado de hacerlo, y tener ya una tercer señal. El plus que saca todo lo nativo, y nativo me refiero a que sacas la más alta calidad de videos a nivel digital. El telegita actual que conocemos, que tiene comedia, que tiene programas, que tiene especiales, y ahora este telegita urbano que trae un 75, 80% en su programación, muy fuerte ya sobre la parte del género urbano. Que ya está así, yo no le quiero tocar nada porque está muy bien posicionado, no más se le cambia el nombre, se le cambia la imagen de identidad, de identificadores, y ya sobre la marcha seguramente iré buscando un par de conductores que vengan para hacer entrevistas, para hacer viajes, que luego te inviten mucho ese tipo de cosas y de contenido. Entonces ese es el plan, ir despacio, el canal está muy bien, pero hay que irlo consolidando y haciéndolo cada vez más fuerte. Ese es el plan, y bajo el sello de telegita estamos seguros que todavía va a crecer mucho más. Estamos haciendo una barra de comedia nueva con diferentes programas, incluimos un programa Poison ahí, donde pasa los miércoles a las 8 de la noche, con Luis Magaña, con Gustavo Mata, con Bielka Valenzuela, con Christoph Rasinski, con Carla Pineda, con Andy García, donde hablan básicamente de temas que pueden ser como de controversia y que estén de moda. Fuera de eso, la casa Telegit, que es esta casa que siempre la estamos moviendo, tenemos nuestro programa diario a las 3 de la tarde, seguramente le vamos a hacer ajustes con conductores, que sigan viniendo público y seguidores del canal a vivir la experiencia Telegit de esta casa. Queremos hacer en verano por ahí una especie de reality con nuestros conductores, irnos a alguna playa y tratar de sacar 8 programas, como siempre hemos hecho desde los veranos. Vas como planificando el año con cosas y cosas constantes, porque al final siempre he dicho que cuando tienes un canal los 365 días del año, tienes que estar como alimentándolo y para que no se convierta en algo monótono y aburrido, entonces eso es lo que buscamos. Mira, la tele de paga creció enormemente, yo empecé a trabajar en tele de paga antes de Telegit seguramente, y Telegit ya tiene 25 años y luego empezaste a ver como muchos comunicadores que estaban en tele abierta empezaron a voltear y decían yo también quiero estar acá, y luego comediantes que decían no, yo no quiero estar ahí porque la tele abierta es más grande, empezaron a probar y dijeron, wow, ¿qué es esto? Entonces es algo con un potencial enorme que se ha desarrollado muy fuerte y que hoy en día es muy importante de todo grupo Televisa. Yo trabajo para las dos partes, me encanta esta parte porque tienes un acercamiento con jóvenes, con la música, con lo que estoy haciendo de contenidos, me fascina también lo que hago en las estrellas porque es comedia, especiales y otro tipo de cosas que de repente te encargan, pero es algo que está muy fuerte y que está hasta más parecido y más cerca de lo que hoy en día también los chavos buscan en las plataformas digitales, programas donde tienes mayor libertad, donde no estás limitado a una autocensura o de palabras, y aquí es, la gente pagó por un sistema de cable, pues ahora sí que a ver qué se encuentra, tratas de hacer cosas de buen gusto y que funcionen, pero también tienes esa libertad de decir, yo opino esto y quiero decir tal, cosa que a veces allá es más restringido, entonces por ese lado creo que eso es la parte de las cosas más importantes que me encantan de trabajar en la tele de paga. Nosotros los guapos hicimos tres temporadas, en la última temporada se sacan ellos la lotería y se vuelven digamos millonarios o con varios millones y ahí terminó la tercera temporada y la cuarta y quinta que es la que estamos grabando trae 26 capítulos, tres cada temporada y muy padre y me encanta porque es completamente otro giro de ahora a nivel aspiracional y dos personajes tan populares como el Vítor y Albertano con unos millones, ¿qué es lo que hacen? gastan ropa, contratan a Lupillo Rivera y cierran la calle para hacer una fiesta, rentan un coche deportivo, se van a Acapulco, se van a Las Vegas, quieren andar con novias, se cambian imagen, entonces cosas que no habíamos visto en los otros tres porque era básicamente pues andamos buscando trabajo para subsistir y aquí ya tengo la lana y ahora cómo actúan ellos, entonces me encanta, creo que va a tener gran éxito, son de las cosas que dices, esto va a pegar y a funcionar y en eso estamos, yo creo que es algo que se va a estrenar, yo no sé si por junio o por septiembre dentro de la barra de lo que está haciendo de la parte de comedia de las estrellas y de Televisa, pero eso es nosotros los guapos, estamos por terminar de grabar por el 15 de marzo y 100 mexicanos que ha estado ahí en repeticiones y en repeticiones y que hicimos también varias temporadas y que ha sido un éxito, con repeticiones le sigue yendo muy bien, la empresa dijo, oye, es momento de volver a grabar otra tanda de programas, estamos en la preproducción y en detalles para que se logre, pero si se da esto seguramente se confirma en esta semana e iríamos como por 90 programas nuevos para empezar a grabar en abril, entonces ya hablé yo con Adrián para ir viendo terminar uno, tener 15 días y arrancar el otro y la preproducción y es algo que grabaríamos entre abril, mayo para terminar por ahí de la tercera semana de junio porque luego Adrián Uribe trae una película y otras cosas que va a hacer fuera de México, entonces lo organizas en base a los tiempos, pero ese es el plan y es algo que si el mexicano se podría estar estrenando a lo mejor por ahí de junio también.